Aquí está nuestro líder, y nos encontramos en el sindicato de taxistas, en la conferencia de la prensa, donde supuestamente el transporte se encuentra en el Estado. Su operación, marco jurídico, y la postura, más que nada, la postura del Frente. La gracias. El ESA se ve en el honor, secretario general del Frente Único y Trabajo del Volante del Estado. Buenas tardes, acompañados a todos los de comunicación, comisionados y digitales, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos, las secciones sindicales adhebidas al Frente Único y Trabajadores del Volante del Estado, y esto es para aplicar una postura y esclarecer lo que gira en torno a los medios de comunicación, medios digitales y redes sociales. Se han hecho y se ha comentado bastante el tema de que se emiten oficiales, en torno al tema Uber. Sí, y nosotros, pues, estamos aquí para aplicar una postura. Se ha girado la noticia en la Suprema Corte de Justicia de la Acción, favorece a la operación de Uber en Quintana Roo. Esto se ha hecho mirar en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en Facebook, y así como en las plataformas y redes sociales. Les quiero comentarles que el momento, como ustedes ya saben, calificó esto como falso, sí, es falsedad, y en un comunicado aseguró que Uber sigue sin tener a su favor una resolución definitiva de juicio de amparo para que legítimamente pueda brindar el servicio en Quintana Roo. Quiero mencionar, sí, que el pleno en materia civil del primer circuito resolvió por unanimidad después de un análisis de fondo que se trata de un servicio público. al tratarse de una necesidad de carácter general, que el Estado debe ser un facelio regular y en el caso se caracteriza por que tiene la finalidad del lucro y especulación comercial. De la misma manera, ya nos comunicamos con los diputados del Congreso del Estado y con la Comisión de Publicidad y nos afirman que hasta el momento el Congreso del Estado no ha sido notificado que tiene una jurisprudencia o fallo por el que se debe modificar la ley de movilidad. La ley de movilidad es clara y en su capítulo séptimo, artículo 149, dice el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales tiene el carácter de servicio público y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión expedida por el Instituto de Movilidad. Les comento que para pegar nuevas concesiones, sí, el INMODEMO tendrá que sacar primero los estudios de factibilidad y luego las convocatorias para poder participar en el otro capítulo de concesiones de esta modalidad de servicio. y es claro el tema porque hoy, por hoy en el Estado, sí, el INMODEMO de las demás reglas tendría que promover, sí, un estudio socioeconómico a través de diferentes dependencias y de esta manera otorgar más concesiones. Y quiero comentarles a todos los ciudadanos, usuarios y ciudadanos, el Frente Único, sí, del Volante a través de los seccionales en todos los municipios, tenemos ya avances significativos para apostar ese servicio de plataforma. Y si en algún momento el INMODEMO lanza los estudios y las convocatorias, vamos a participar por esas concesiones, por nuestras diferentes representaciones con personalidad constitutiva como sociedades morales, es decir, a través de nuestros sindicatos. El Frente Único, que va a aclarar, no está en contra, no estamos en contra del servicio, del servicio público que se orina a través de las plataformas. Estamos de acuerdo y estamos a favor de lo que sea debidamente regulado y que se concesione tal y como lo establece la ley de movilidad. También debo comentarles que nosotros cumplimos con todas las condiciones y regalamientos del Estado. Pagamos reprendos anuales de las concesiones, pagamos revistas vehiculares anuales. Tenemos unidades en perfecto estado físico, mecánico y cumplimos con la modernización de las unidades. Contamos con pólizas de seguro en caso de accidentes. Generamos, que es lo más importante, generamos una denaga económica al Estado de miles de millones de pesos y que es un servicio que tributa de manera constante. Pagamos las infracciones cuando alguna unidad de operador comete alguna falta administrativa. Pagamos licencias de operadores donde tenemos que acreditar diferentes filtros, como son carta de precedentes no penales, antidoping y acreditación de cursos de seguridad vial, respeto a las mujeres y entre tantos y muchos temas. Hemos mejorado el servicio público y estamos a la par de competir. Lealmente, cumplimos con todos los actos administrativos establecidos en el artículo 104 de la ley de movilidad. Pedimos pisos parejo y competencia leal. Y coincidimos con la postura de Coveco, sanciones a estos servicios de competencia desleal, que no tributan al Estado, que no están regulados. Uber no es un servicio privado, como lo pretende vender. Es un servicio público que debe estar concesionado. Y en caso de que los tribunales digan que son privados, también tendrán que ser regulados y permitidos por el gobierno. Bueno, nosotros estamos a favor del Frente Único, estamos a favor de la modernización, de la transformación del servicio público de pasajeros. Es por eso que cumplimos con todos los mandatos de la ley y la tendencia de nuestros agendianos siempre será mejorar el servicio para que este sea un servicio de calidad. Acláralos, no estamos en contra de las plataformas digitales. Que se trabaje con plataformas digitales, pero que sean irregulares como lo marca la ley. Muchas gracias. Gracias, señora Cristina de Marquins Noticias. Esta postura me recuerda a las posturas que han venido sosteniendo desde que Uber entró y el problema no se detiene. El problema continúa, el conflicto que continúa. Dígame qué es lo que prosigue, porque ya en semanas pasadas hemos sido testigos de los bloqueos que han realizado, de las manifestaciones que han realizado en esta ciudad, por lo menos en Cancún, y ha sido realmente complicado para la ciudadanía enfrentarlas. Díganos ustedes qué van a hacer, porque Uber también leyeron su comunicado hace dos días, refirió a esta sentencia o lo que sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Uber dice en la misma postura, no nos salimos y vamos a continuar adelante. Sí, yo creo que en referencia a los bloqueos, no son temas en referencia a Uber, son temas muy diferentes, y no se quiere manejar la información de esa manera. Y nosotros afirmamos y decimos, no estamos en contra de las plataformas digitales, estamos a favor, y estamos convencidos que hay que modernizar, hay que trabajar conforme a estas plataformas. pero la ley del Estado, la ley del gobierno es claro, tiene que ser a través de un servicio concesionado. ¿Qué van a hacer ahora? Porque han habido accidentes y persecuciones, defención de socios Uber. ¿Qué van a hacer con los movimientos de las políticas? Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo, nosotros vamos a hacer nada de la conferencia del día de hoy, y lo que sí es evidente, y no estar en contra de ninguna plataforma. Nos vemos hasta la próxima.